hola amigos del canal qué tal espero que todo bien en este vídeo vamos con otro con otro elemento bastante importante estamos dentro del curso de la fertilización y vamos a hablar de en este caso vamos a hablar del zinc y hablamos del boro y que es otro micronutriente ya hablamos de los elementos primarios hablamos de los elementos secundarios y ahora estamos hablando de los microelementos y ya cuando terminemos de todos los microelementos pues pues esos serían los elementos fundamentales que le tenemos que le tienes que aplicar a tu cultivo de aguacate dentro de los microelementos como ya dije en el vídeo anterior del boro el boro y el zinc son junto con el hierro porque el hierro pero el hierro ya en los paquetes estos de que compras de un mix que es muy recomendable o sea son microelementos y ya te vienen todos incluido el boro y el zinc pero aparte de en ese mix ya te viene con el hierro alto porque el hierro siempre hay que aplicar un poco más pero ya en esos paquetes ya están viniendo con el hierro alto alto o sea que ya con eso ya deberías de cubrir las cantidades de hierro necesarias para el cultivo pero bueno en esto en este vídeo estamos hablando del zinc aparte de esto como ya dije aparte sin ser del hierro se puede decir que el zinc y el boro son los microelementos o micronutrientes que tú más deberías de aplicar a tu cultivo de aguacate o por así decirlo son más importantes sí o que tienes que aplicar más lo que pasa que hay que tener cuidado porque estamos hablando de microelementos o micronutrientes que es lo que significa esto que esto lleva poco por hectárea esto te lleva un kilo dos por hectárea eso ya depende del producto que tú compres pero para que os hagáis una idea sin embargo de potasio cuánto potasio cuánto nitrógeno cuánto fósforo te lleva una hectárea por muchos kilos sin embargo lo que es lo que acabo de decir con los microelementos pues lleva muy poco por eso se suelen vender en paquetes de eso de un kilo de cinco kilos no de 25 kilos como como por ejemplo el potasio el nitrógeno entonces hay que tener un poco de cuidado con esto y también en en estos temas de los microelementos de que estamos hablando ahora de ellos vamos por esta parte pues pues eso hay que tener un poco de cuidado porque son donde más podemos más fácil podemos caer o en una carencia o en un sobre todo en un exceso pero es que son indispensables o sea tú tienes que aplicar boro y zinc a tu cultivo a no ser que claro que tú hagas un análisis en tu terreno y haya una tierra rica en boro o en algún elemento de esto por esto o las aguas que tú tengas vengan ricas en zinc por ejemplo que yo no aquí por estas zonas por los por lo menos no yo si es si he visto por ejemplo riqui ricas en en calcio ricas en magnesio en zinc no pero puede haber alguna parte del mundo tampoco vamos a tampoco vamos a adentrarnos mucho en eso porque la verdad que no eso vamos a ver el resumen tenéis que hacer como siempre digo el análisis de tierra y el análisis de hoja eso no nos va a engañar análisis de tierra cada dos años en vuestro cultivo y análisis de hoja cada año vamos con el zinc el zinc es el encargado de general de hormonas como el triptófano y las ausinas muy importante esto del tema de las ausinas y ahora vamos a ver por qué las ausinas son importantes para la formación de raíces y la formación del tallo pero también las ausinas hacen que el fruto quede adherido a la planta y después después que se produzca la polinización o sea dense cuenta de lo que estamos hablando aparte de que son encargadas de para mejorar las raíces para la formación del tallo y tener las plantas bien nutridas con zinc hace que la planta de por sí genere una hormona que se llama ausinas que es lo que pasa que es lo que hacen estas ausinas que cuando cuaja el polen por eso se por eso es muy recomendable la aplicación de zinc también en la fase de floración porque cuando cuaja igual que el boro pero ahora estamos hablando del zinc porque cuando cuaja el boro era para que cuaje el polen y el zinc es para que una vez cuajo el polen ese polen se queda adherido en la en la flor le da como fuerza y hace que no que no se desprenda esa flor entonces esa flor cuaja cuaja ese polen y se hace se crea la mini el mini aguacate se empieza a crear ahí el mini agua el aguacate entonces es muy importante y esto lo hacen las ausinas y una planta deficiente en zinc no tiene no le cuesta mucho generar estas ausinas entonces fíjense la importancia que tiene el zinc para la para la fase de la floración mayor que esto con lo que conlleva es a tener mayor cantidad de frutos en la planta gracias al zinc ya que ya que sin este no tenemos las ausinas lo que por lo que estamos lo que acabamos de decir que gracias al zinc se generan las ausinas y esto lo que conlleva es a tener un una mayor cantidad de frutos en la planta que lo que nos interesa que lo que nosotros comemos y lo que vendemos plantas bien nutridas con zinc toleran mejor el calor y la radiación lumínica esto es otro otro punto importante que sinceramente yo no lo sabía este punto si sabía lo de las ausinas pero este yo a también aquí estoy aprendiendo cositas también con ustedes porque me informo y me informo un poco mejor para hacer los vídeos y está este en este punto no no me lo sabía plantas bien nutridas con zinc toleran mejor el calor y la radiación lumínica así que en sitios de mucho calor mucho sol pues es interesante ver si tu planta está un poquito carente de zinc para que le suba le subas la un poquito la cantidad y pero claro no nos podemos pasar porque estamos hablando de micronutrientes o sea que aquí si hay que tener un poco de cuidado más que por ejemplo con los otros jabones pero indispensable los micronutrientes indispensable el bolo sin sobre todo para como estamos viendo para la fase de floración para tener un buen rendimiento y que y que haya menos caída de flor se cree más el fruto las cantidades de zinc que se requieren por hectárea son pequeñas ya que es un micronutrientes sea lo que estamos lo que estamos hablando que requiere poca cantidad al igual un kilo hectárea cada tres meses o cada cuatro meses algo así para poner un ejemplo pero claro no me hagáis mucho caso esto quien eso lo tienes que ver tú porque tú cada producto de zinc te va a traer un porcentaje de o sea un 30 por ciento de zinc y lo otro pues es otra cosa no todos los abonos es un 100% entonces esto esto lo ves en el paquete en el producto ahí te dice como siempre digo miren el lo que el lo que recomienda el fabricante que eso te lo da el el paquete el saco la bolsa que tú compres por detrás suele ser por delante o por detrás te suelen venir las recomendaciones de tantos kilos hectáreas también como es un microelemento y no requiere mucho es muy recomendable aplicarlo en vía 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 foliar los microelementos se suelen dar bastante en los cultivos eso cada tres mesitos por ejemplo dar unas aplicaciones de microelementos como lleva poco estamos hablando de poco pero yo también recomiendo hacer por lo menos dos veces al año aplicaciones vía suelo de microelementos y de boro y sin también claro aparte de los microelementos por lo menos dos veces al año aplicar vía tierra pues eso tu kilito de sin hectárea o dos pero como digo esto esto te lo da esto te lo da el producto que tú compres y el fabricante yo no te puedo dar medidas exactas para que tú aplique sin hectárea porque cada cada producto cada producto es diferente entonces eso te lo da el fabricante es poco móvil en la planta así que las deficiencias suelen mostrarse primero en las hojas de arriba o sea en la en la en las hojas más tiernas en los brotes por así decirlo en los brotes y tú puedes ver la hoja vieja o sea la hoja más madura verde normal pero la hoja no la hoja nueva la vez más puntiaguda y la vez con la vez amarilla pero le ves las nervaduras verdes voy a ver si si consigo una imagen para que para que lo veáis y también se suele notar una deficiencia de zinc pero esto voy a grabar otro vídeo de lo que supone una deficiencia y un exceso que se ve claramente cuando es una deficiencia de zinc en el fruto de aguacate se queda pequeño y se queda redondo pero esto ya lo voy a hablar en el próximo vídeo deficiencia de zinc también lo que hacen es que las hojas sean más puntiagudas tener una deficiencia de zinc entonces lo que estamos lo que estamos hablando de que hace que la hoja también sea se ponga más puntiaguda por ejemplo la hoja de aguacate pues en vez sabes que tiene una cierta forma pues se quedan las hojas más puntiagudas pero lo que no te engaña es el fruto y ya cuando eso es que hay una deficiencia grande de zinc entonces recomendado aplicaciones foliares porque actúa más rápido démonos cuenta que una aplicación foliar lo que pasa que por la tierra pues puedes darle más cantidad que por por que por la hoja pero por la hoja la planta siempre por la hoja va a absorber más rápido porque ya lo tienen toda la hoja que por la raíz el signo es fundamental en la producción de auxina que son las hormonas de crecimiento te viene en la en la síntesis de ácidos nucleicos proteínas y vitaminas se tiene un efecto positivo en el cuajado maduración y agostamiento bueno esto ya lo que lo que hemos visto más que nada yo creo que más o menos ha quedado claro este tema del zinc voy a hablar a hacer otro vídeo seguramente será más corto que este de para que se vea una deficiencia y nada espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse al canal dejo un enlace aquí abajo en los comentarios con el curso de la fertilización que ahí tenéis todo donde donde están los cursos también podéis ir al canal a lista de reproducción ahí tenéis el cursito de injertos el cursito este de abono y todos los otros vídeos del canal y nada espero que les haya gustado el vídeo y un saludo